El Eibar consiguió el pase a la tercera ronda de la Copa al superar al Lleida por 0-2 a domicilio gracias a dos goles logrados por Miquel Arrua Barrena. El conjunto armero fue superior al catalán y consiguió de forma merecida el pase a la tercera ronda. Tras eliminar al Laudio y ahora al Lleida, los de Garitano disputarán una eliminatoria más ante un equipo de segunda B a partido único. De superarla, se ganarían la posibilidad de enfrentarse a un conjunto de competición europea en la cuarta ronda a doble partido. El choque de ayer no tuvo mucha historia. Los armeros dominaron las distintas situaciones del juego a base de orden defensivo y claridad de ideas con el balón en los pies. Garitano dispuso un equipo mezcla de titulares y de suplentes y la apuesta le salió bien. El primer tanto llegó a los 22 minutos de juego en una gran acción por la banda derecha de Bóveda, cuyo centro lo cabeceó al fondo de la red Miquel Arrua Barrena, adelantándose a la defensa. El Lleida quedó muy tocado tras encajar el tanto y no fue capaz de reaccionar. Lo intentó durante la primera parte, sin fe y sin suerte, pero en la segunda mitad se vio desbordado por el buen hacer de los chicos de Gaisca Garitano. Durante el resto del partido la sensación de gol estuvo siempre en la zona del área catalana. Los de Gaisca Garitano llegaban con mayor frecuencia y con más peligro que su rival, hasta que llegó el segundo y definitivo tanto. Otra vez a Rua Barrena, en esta ocasión cazando un balón suelto dentro del área, fue el encargado de subir el tanto al marcador y de dejar sentenciada la eliminatoria. En el tramo final del choque los catalanes llegaron con algo de peligro a la portería de Xavi, sin embargo el marcador no se iba a mover. El Eibar estará en el bombo y mañana viernes conocerá a su rival de cara a la tercera eliminatoria de Copa. Entre estos equipos, Noja, Huracán, Valencia, Alavés, Yagostera, Prat, Lucena, Arroyo, Constancia, Alcoyano, Melilla, Jaén y Cacereño. Aunque también cabe la posibilidad de que el conjunto armero quede exento y pase directamente a la cuarta ronda.